Un tranque que mantenía separado al PLD en el Distrito Municipal de Angelina por la candidatura a alcalde. Finalmente quedó solucionado. Vamos a conectar en directo con Dauri Reyes para que nos amplíe sobre esta y otras notas de la provincia Sánchez Ramírez. Dauri, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y en tal sentido, con la integración del actual síndico del Distrito Municipal de Angelina, Emérito Paula, el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados se consolidan en esta desmarcación, previo al proceso electoral que se aproxima. El anuncio fue hecho mediante una multitudinaria concentración en esta localidad. A partir de este momento estamos integrados a los trabajos políticos para garantizar que siga el progreso en el Distrito Municipal de Angelina. Junto al PLD y Fuerzas Aliadas avanzaremos porque el triunfo, el triunfo lo espera compañero, este 15 de mayo. En tanto que esa misma organización política, acompañada de otros partidos y fuerzas aliadas, realizó en distintos sectores del municipio de Cotuí un mano a mano en busca de conquistar a los electores. Hoy se están manifestando las fuerzas de esta alianza PRD-PLD, Moda, Partido Cívico Renovador, donde el pueblo se ha tirado a las calles. Finalmente fue recibida en esta misma ciudad la antorcha de los Séptimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales, Espaillat 2016. Es un privilegio para nosotros, los Sánchez Ramírez, recibir la antorcha, ya que nosotros por primera vez en esta escuela la vamos a recibir. Mira cómo está el entusiasmo, mira cómo está el pueblo. Estamos de júbilo en Sánchez Ramírez, ya que de aquí la antorcha sigue hasta otro destino, hasta concluir los Juegos Nacionales Espaillat 2016. Dicho recorrido fue llevado a cabo por las calles del municipio de Cotuí y culminó con un acto en el Centro Educativo Juan Sánchez Ramírez. Hasta el momento estas son las informaciones más trascendentes de la provincia Sánchez Ramírez, ahora paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Dauri por acompañarnos desde Sánchez Ramírez.